Aunque muchos niños están pensando en el final de este año escolar, tal vez es tiempo que los padres piensen en el comienzo del siguiente y tal vez están considerando otras opciones de escuelas. Natalia Andrade con Hispanics for School Choice nos explicará sobre algunas opciones. Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Montse. Muchas gracias. Claro, primero tenemos que saber qué es Hispanics for School Choice. Hispanics for School Choice es una organización sin fines de lucro en el cual empoderamos a padres a encontrar opciones escolares para sus hijos dentro de todo el estado de Wisconsin. Entonces no importa en dónde estés ubicado, nosotros tenemos un buscador de escuela en donde nada más ingresas tu dirección, se te arrojan todas tus opciones privadas, charter, públicas, todas. Y ya el papá puede tomar la decisión de qué le queda cerca, qué le conviene, qué tipo de programas se está buscando específicamente. Pero nosotros nos especializamos específicamente en los cuatro programas Choice del estado. El Wisconsin Parental Choice Program, Milwaukee Parental Choice Program, Racine y el Special Needs Program. Y para, yo creo, muchas personas piensan que las escuelas privadas o los charters son demasiado costosas, pero eso es para qué le están ustedes, para poder ayudar a algunas familias. Es correcto. Bueno, las escuelas charters son escuelas públicas y no tienen ningún costo. Las escuelas privadas sí tienen un costo de colegiatura, pero tanto a las escuelas privadas como charters se les da un voucher del estado para que cubran el gasto de la colegiatura. Pero si eres un papá que está buscando una escuela privada, hay ciertos requisitos que debes de cumplir para que este voucher se les sea enviado a la escuela de tu elección. Ah, súper. ¿Cuántos años lleva este programa y qué ha sido el impacto que has visto? Claro. El programa de Milwaukee empezó como un programa piloto y de hecho Wisconsin fue el primer estado que inició este programa de vouchers y poco a poco se ha expandido a nivel de Estados Unidos. Empezó en 1998 y después se expandió a Racine y Kenosha en el 2011 y a nivel estatal en el 2013. Wow, súper. Y para los papás que están interesados, ¿qué es su sugerencia? Bueno, la primera sugerencia es ingresar al portal, ya sea al Departamento de Instrucción Pública o a nosotros directamente para que entiendan un poquito de qué se trata el programa y cuáles son los requisitos para calificar. Simplemente hay dos, residencia, donde vives y los ingresos que veo que ahorita los están pasando en pantalla. Entonces hay que analizar esos puntos y ya de ahí, pero hay un poquito más de reglas para calificar en el programa, que es lo que nosotros como organización tratamos de abogar para que los papás alcen su voz y digan, podemos mejorar el programa. Claro. ¿Y por qué mandar a su niño a otra escuela y buscar otras opciones? Claro. Bueno, nosotros creemos firmemente que el papá debería de tener la libertad de escoger qué tipo de educación le quiere brindar a sus hijos, ya sea católica, cristiana, pública, luterana o escuela virtual o homeschooling. Ahorita eso se viene mucho en tendencia, especialmente después de la pandemia. Entonces que el papá sienta que tiene la libertad de escoger y que lo económico no sea un impedimento para que tomen esta decisión. Claro. Y últimamente para los que tal vez piensen que si los papás quieren mandar a una escuela, a sus niños a una escuela privada, lo deberían pagar ellos mismos. ¿Qué contestarías a eso? Claro. Bueno, no todos los papás califican al programa desafortunadamente, pero yo los invito a que hablen a la escuela directamente. A veces las escuelas tienen muchos tipos de becas disponibles para que inscriban a sus hijos o a veces cuando son miembros de la iglesia les dan un descuento. Entonces existen varias opciones muy aparte o independiente del programa de elección escolar que pueden hacer uso o si tienen económicamente el financiamiento para pagar la colegiatura. ¿Qué más que apoyen a sus escuelas locales y que apoyen a sus escuelas que están impartiendo la educación que ellos creen? Exacto. Muchas gracias. Vamos a tener más información en nuestra página web también sobre donde pueden encontrar más recursos. Muchas gracias por acompañarnos. Claro que sí.